Ayer te encontré en el camino Viniendo de un sueño, gustito amistad Agüita de lluvia en tus ojos El Cristo del monte te dio Cruzar la sombra de la luna Herida en el alma con vientos y sol Con fuego de amor en tus labios Mi vieja guitarra fue mi único Dios Que abriendo el silencio en la noche Cual lluvia en el viento llevó A restos de luna mielcita y canción Y el cielo rendido en mi voz Como quieres que yo no te quiera corazón Si anochecen lunas en tu piel Si el ángel de tu alma procura este amor Y el cielo reviente en el sol Y yo sabría amarte en mi mejor canción Te quiero, te quiero Ayer te encontré en el perfume Que aroma el milagro Que aroma el milagro Huellita en tu ser La noche vistió tu belleza al pasar Será para verte bailar Profunda la miel de tus ojos Cerquita de tu alma Cerquita de tu alma Yo tuve un altar Contré de la luz de los años Que han visto mis sueños Robarte una flor Yo buscaba hacerte un nidito en el sol, yo buscaba ser tu candor Y un dulce presagio de luna en mi voz, no hay dudas, yo buscaba amor ¿Cómo quieres que yo no te quiera, corazón, si anochece en lunas en tu piel? Si el ángel de tu alma procura este amor y el cielo reviente en el sol Y yo sabía amarte mi mejor canción, te quiero, te quiero